Música Vamos, pasar por detrás de la cascada. Qué guapo. Esto es una puta maravilla, joder. Esta es la cuevita. Pero yo para adentro ya no voy a ir. Me conformaré con el recuerdo. Porque ahora me toca bajar. Y eso ya va a ser otra historia. ¡Holy shit! Bueno, la cámara todavía funciona aunque se ha empapado y estas son las vistas de frente. 42 metros. Mira, ahí están saliendo unos de la cueva. Pero es una auténtica salvajada la cantidad de agua que cae. Eso sí, petadito de peña, ¿eh? Ya hemos llegado a Agua Azul, la siguiente parada del tour. Y no está azul. No está azul. Está marrón. Hoy Agua Azul es agua marrón. Pero sí, en otra época se ve azul, 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 azul. En mi solja o las castadas de Agua Azul, que bueno, más bien son de agua marrón ahora mismo, pero está chulo, aunque no es lo que imaginábamos y lo que Katz conocía de hace diez años. Que en temporada de no lluvias está azul, 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 pero puede que haga falta la imaginación o puede que no. Y aquí en la parte de arriba del todo, selva pura nomás. Y por ahí baja torrente. Aquí estamos con Ko. ¿Qué pasa Ko? ¿Puedes decir hola? ¿Unas palabras en castellano? Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien? Puntillitas de albañil. Y huevos rancheros es lo que nos toca hoy. Mexicano total, con totopos y jugo. Está sin la cámara. Se cae. Se cae de lo que nos vamos a comer.